Hola que tal parceritos y parceritas, el día de hoy estoy aquí con Víctor, estamos con la modelo Carol aquí detrás de escenas de nuestro maravilloso video musical, les vamos a mostrar un poco el paso a paso, todo como nos vamos desenvolviendo y aquí vamos a empezar este proyecto, primero usted va a estar ahí, va a estar aquí como que, como aquí va a estar esperando la modelo y después uno una variedad, ¿listo? entonces yo hago un paneo de arriba hacia abajo y va a aparecer la modelo, entonces la modelo no sé, coquetea la cámara y después te vas caminando y yo te hago un seguimiento hacia, hacia, hacia Víctor, ¿ya? Víctor va a estar aquí, vos vas a estar aquí, reposadito y ya después ella pues va a estar coqueteándote y eso como que, y usted canta, usted no le pare bolas a ella, como si ella no estuviera en la escena, bueno entonces, pónganme el tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, parcerito y parceritos, estamos aquí. Estamos... Vamos a meterle a la... A una toma Vortex. Esta toma es... Ya la van a ver en el video. Entonces, a la cuenta de tres, vamos a poner la... La canción. Bueno, a la cuenta de tres, ponemos la canción. Y van a estar ahí. Vos cantás. Y la otra modelo, no sé. Puede haber ahí como un baile exótico, o simplemente... Ahí interactuando con el cantante, como tú quieras, como tú lo desees. Pero un baile exótico como... Tipo así. Eso, así, eso. Algo así. Porque exótico aquí, perrear no aguanta. Vos sabés lo que es exótico. Eso mismo que hiciste, eso necesito. Ok. Bueno, a la cuenta de... Una... Dos... Y... Tres. 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 Eres. Ajá. Eres. Claro tiene como su sonido... Se tiene un flow tipo... Javi Skull, Lille Skies, todo eso. Ajá. Y por Drake. Drake también. Ok. Vamos a darle... A la cuenta de una... Esperenme, esperenme. Detrás de cámaras. Vamos a darle... A la... A la... A la... No se hace. No se hace. Lo que está haciendo. No se hace. No se hace. No se hace. No se hace. Esas. No se hace. Sí, voy a poner le huevo. El tiempo de cama. No, no. ¡Gracias! 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 Pero yo no lo miro a él Eh... puede ser Sí Sí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! Estuvimos tomas alrededor del lago de la babilla, vamos a hacer una toma muy creativa con este espejo vamos a grabar al espejo y a lo lejos se va a ver el reflejo de Víctor que va a estar allá sentado metiéndole candela al video musical, síganme los buenos ¡Mira esto! ¡Mira lo que estamos haciendo Camila! Bueno la canción ¡Mira lo que estamos haciendo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.